¿Qué reto más grande es estar a las 11 y 11? Esto se llama pasión, 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 pura pasión, mucha pasión. Sin pasión no se enciende la chispa. Mira, trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Yo amo estar aquí a las 11 y 11. Yo amo estar aquí haciendo estos videos. Yo amo hacer, escribir. Yo amo a Tony. ¿Sí o no, Tony? Yo amo mi vida. Yo amo mi estilo de vida. Y la pasión es un estilo de vida. La pasión es un estilo de vida. Si trabajas duro por algo que amamos, eso se llama pasión. Y yo amo lo que hago y trabajo muy duro. Sí, señorita. Es que creemos que vamos a ser ricos y famosos, pero que no hay que trabajar. Acuéstese a dormir, ronque, no haga nada y pensamiento positivo y todo le caerá del cielo. Yo creo que es la mentira más grande que yo misma me he dicho. Haga que el dinero trabaje para usted. Acuéstese a dormir y no trabaje. Acuéstese a dormir y no le dedique tiempo a sus hijos. Acuéstese a dormir y no le dedique tiempo al perro. No haga nada. Solamente viva relajado en la playa, mirando para el cielo, mirando para... ¿Qué mentira más grande? ¿Qué mentira más grande la que yo me compré? Yo me compré esa mentira. Pero, bueno, gracias a Dios, pienso que he cambiado. He cambiado la percepción. He cambiado la percepción de mi vida. Y he podido entender otra cosa. Hoy, ¿qué día es? Ay, a ver, a ver, Ana María, que está por ahí. ¿Dónde está Ana María? ¿Dónde está Ana María? ¿Dónde está Luisa? ¿Dónde están mis muchachas? Diga, hola, presente, aquí, presente y combatiente. Vamos a ver qué... A ver, la mujer del futuro, el título de la obra es la mujer del futuro, sabe que si trabaja duro y ama lo que hace, entonces ella lo que es, es una mujer apasionada. Entonces yo soy una mujer apasionada. Luisa, sí, usted tiene que obsesionarse por algo. ¿Por qué se va a obsesionar? A ver, cuénteme, cuénteme, Ruth Arango, usted por qué se obsesiona. A ver, ¿cuál es su obsesión, Ruth? A ver, Luisa, ¿cuál es su obsesión? Porque es que sin pasión no se vista que no va. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Yo aquí apasionada con este video, apasionada con este video, video curso, apasionada con mi vida. ¿Sabes qué? Me levanté desde las 5 de la mañana. ¡Ah! En serio, Marimilda, sí. Ya fui a Zumba, ya escribí 3 horas, ya desayuné, ya fui a Zumba. Mire todo lo que he hecho, 3 horas de enfoque. Enfocada en escribir mi próximo libro que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Tres horas de enfoque. ¿Qué más he hecho? Desayuné, arreglé la casa, me fui para Zumba, me fui para natación y aquí estoy haciendo el video a las 11 y 11 en punto. Entonces, trabajar duro quiere decir levantarse a las 5 de la mañana, mi amor. No es a las 10 de la mañana. No, 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 no entiendo cuándo a usted le dijeron que se acostara a dormir y que con el pensamiento positivo todo le iba a llegar. No es así. Lástima, levántese, wake up, nada. Eso no es así. Es una mentira que nos tiene paralizados. Es que la pasión nos la mostraron como algo diferente. La pasión es los labios rojos, el sensualismo, esa es la pasión. Y entonces, ¿para dónde se le va la pasión a uno cuando ya tiene el esposo, cuando ya tiene hijos, cuando ya tiene lo que logró? ¿Qué le pasó a tu pasión? ¿Qué le pasó a tu pasión? Si antes tenías tanta pasión por lograr las cosas, ahora ya las tienes. ¿Qué le pasó a esa pasión? Se durmió la mamá, se durmió la ama de casa, se le acabó la pasión porque dejó de ver la vida como un milagro. Y empezó a ver la vida como, hola, ¿cómo estás, Yusuru? Yusuri, Yusuri, Yusuri Vera. Dejó de ver la vida como un milagro. Dejó de ver la vida como algo maravilloso y se le perdió la pasión. Entonces, empezó a ver la vida como algo rutinario, como algo aburrido. Ayer hablábamos de la pasión. Entonces, vamos a continuar. Esta semana vamos a trabajar en la pasión. Y el libro que estamos trabajando es este que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. Tú puedes inventar un futuro diferente al que tienes ahora, siempre y cuando lo desees, lo quieras. Aquí solamente se trabaja con la voluntad. No más, no más. Ay, con ella medio bobada. Con ella medio bobadita. Bueno, entonces, el estímulo número tres. Para que el cerebro te preste neuronas, es necesario que estés apasionada. Trabajar duro por algo que no nos importa se llama estrés. Trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Simple. Ya, termine el video. Hasta luego. Que esté muy bien. Ahora, lo importante que usted tiene que hacer hoy es hacer su rutina diaria. Es que el secreto, muchachas, el secreto está en la rutina diaria. Hoy me levanté. ¿Cómo me levanto hoy? ¿Cómo me levanto hoy? ¿Es un milagro o es una rutina? ¿La vida es un milagro o es una vida aburridora que no tiene sentido? ¿A qué le pongo pasión? La pasión es la clave del éxito, la cual estimula tu talento, dándote los más grandes deseos para seguir adelante y hacer lo que sea necesario para lograr tus sueños más ávidos. ¿Se te olvidó soñar? ¿Viste ya la vida como una rutina? ¿Se te olvidó que antes soñabas? Soñabas con ese hombre divino, precioso y decías, ¡ay, ese hombre tan hermoso! Y ahí sí se veía toda ella apasionada. Ahí sí ella se veía pues, se ponía el traje más lindo, se pintaba los labios de rojo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa pasión? Es más, voy a traer mi labial rojo. Déjenme un segundito que voy a traer mi labial rojo a ver si lo pinto de pasión. Es más, ¿qué se me hicieron los labiales? No me volví a pintar hablando del labial rojo. ¡Ah, no! Muchachas, vea que yo sí mantengo el labial rojo en la cartera. Vea que sí mantengo el labial rojo en la cartera. Aquí lo tengo. Labial rojo. Vamos a ponerle pasión a esta vaina. La pasión. Mira. Mira, pongámosle pasión a la vida. Pongámosle pasión. Me levanto con pasión, me levanto con alegría, me levanto con entusiasmo, me levanto con ganas de trabajar, con ganas de hacer, con ganas de... Es que el rojo hasta, vea, hasta me ilumina la cara. Ay, no vea, se me había olvidado que la pasión era del color rojo. La pasión es del color rojo, lo que te apasiona. La pasión. ¡Ay! Se me había olvidado hasta echame el labial. El labial rojo. Dice, la pasión es la clave del éxito. La pasión es la clave del éxito. Es que ya se nos olvidó que nos apasionábamos, se nos olvidó que nos gustaba ese hombre. ¿Qué pasaba cuando a uno le gustaba ese hombre? ¿Qué pasaba cuando a uno le gustaba ese hombre? Bueno, es que como yo ya tengo como cincuenta y pico de años, a mí ya se me había olvidado que era la pasión. Pero la pasión la tengo que revivir. La pasión es la clave del éxito. Si usted no tiene pasión por lo que usted desea, entonces usted no va para ningún lado. El problema es que... Hola, Claudia Piedraita. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué has hecho? Mi Luisa hermosa no está. Bueno, no importa, Luisa. Trabajar duro por algo que no nos importa se llama estrés. Trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. La pasión es la clave del éxito, lo cual estimula tu talento. Usted tiene un talento, Ana María. Usted tiene un talento, Laura. Usted tiene un talento, Luisa. ¿Qué talento tiene usted? ¿Qué talento tiene John? ¿Qué talento tiene Claudia? Cada uno de nosotros vino con un talento. Y ese talento, Dios te lo dio, te lo regaló. Te lo regaló. Pero usted tiene que ponerlo al servicio y encenderlo con la llave, con la llama de la pasión. Usted tiene que encender eso. Yo amo escribir. Me di cuenta a los 50 años. No importa. Es que ¿quién le dijo a usted que la pasión se le acaba a uno? Usted puede tener 80 años y descubrir un nuevo talento en su vida. La vida te da talentos dependiendo de tu edad. Hay gente que ya se jubiló y dice, bueno, yo ya tengo como una pasión. Y es la pasión de hacer lo que a mí me gustaba. Pero como me dediqué a trabajar, entonces perdí eso. Usted tiene talentos. Yo descubrí en mí el talento de escribir a los 48 años. Entonces descubrí en mí que me gustaba la pasión que yo tenía era por los temas de desarrollo personal, por los temas de la neurociencia, por los temas de la física cuántica. Y empecé a averiguar. Me empecé a apasionar. Y cuando me apasiono, no trabajo duro. Porque yo amo escribir. Yo amo investigar. Entonces, como lo amo, entonces me levanto a las 5 de la mañana. Usted sabe que es uno levantarse a las 5 de la mañana a escribir un libro. Pero yo tengo que estimular a mi cerebro. Tengo que apasionarme por eso. Pero tengo que tomar acción. La pasión es la que hace que tú tomes acción. La pasión es la que hace que tú te levantes, que tú tomes acción. Es que la pasión es del cerebro reptiliano. Por eso es que la pasión funciona tan bien cuando estamos jóvenes. Llegó mi Ana María hermosa. ¡Eso! Llegó Ana María. ¡Bravo! Por eso es que la pasión funciona tan bien cuando tenemos 20 años. Las hormonas están alborotadas. Y las mujeres pensamos que la pasión es tener los labios rojos y mirar sensual. Y así. Y después cuando usted ya se casa, le olvidó mirar sensual, mi amor. Ya lo ve como, qué rutina tan aburridora. Pero mientras que está conquistando el hombre, eso mejor dicho, hasta se para, se mueve, hace así, mueve el pelo, voltea la boca, hace de todo. ¿Sí o no, Ana María? ¿Qué pasó con esa pasión? Hola, Laura. Gusto saludarte. Qué rico que Laura está aquí en vivo y en directo. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Para dónde se te fue la pasión? Rojo pasión. Sí, ya me puse el rojo. Mira. Tengo ya el rojo. Mira, hasta me, hasta me, me, me realza, me realza la, me realza la cara. A mí me gusta mucho el rojo. El rojo es uno de mis colores preferidos. Me encanta el rojo. Hablando de rojo, mi labial es rojo. Lo que pasa es que no he tenido el momentico de, échame el labial. El, el labial, no, el, el barniz. Mira. Vamos a echarle. El rojo me gusta. El rojo significa pasión. El rojo significa energía. La pasión es del cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano sin pasión no trabaja. Por eso es que las cosas son rojas. El rojo me incita. El rojo me apasiona. El rojo me lleva. Ay, Maribel, esto es una clase de, de, de pintura de uñas. No, no, yo no enseño a pintar las uñas. Solo que me caí en cuenta de que el rojo es la llama que enciende. Claro. Claro. Usted quiere seducir al marido. Se pone un vestido rojo. Se pone labial rojo. Y qué pasó, qué pasó contigo que se te olvidó que eras una mujer apasionada. Qué pasó contigo que esa pasión se te olvidó. Te volviste aburridora, rutinaria. Empezaste a mirar la vida como, ay, qué perenza. Ay, la vida tan aburrida. Ay, no, qué horror. Y mira, mira qué cambia. Le di vida a mi vida. Ve, lo que pasa es que se nos olvida. Se nos olvida de la pasión. Ay, los hombres que se ponen, ¿no? Los hombres también, también los hombres, también los hombres se arreglan. También los hombres se enamoran, se entusiasman. Hay que ponerle vida a ese cerebro reptiliano. Porque si no le ponemos vida a ese cerebro, no nos va a prestar neuronas. Y yo aquí, feliz, arreglándome mis uñas bellas y hermosas. Ay, se me había olvidado que yo era apasionada. Se me había olvidado la pasión. ¿Qué pasó contigo, María Inmelda? ¿Qué pasó contigo, María Inmelda? Trabajar duro por algo que amas se llama pasión. Yo estoy apasionada por mi libro. Póngale, acuérdese cuando a usted le gustaba ese hombre. Póngale, acuérdese cuando a usted le gustaba ese hombre que a usted se le hacía agua a la hoja. Y decía, María, mi amor, usted con ese... Ay, ¿qué es eso? Ay, ¿te acordás? ¿Te acordás, Ana María, cuando te gustaba tu esposo? ¿Te acordás, Luisa, cuando te gustaba tu novio? ¿Te acordás cuando te miraba que uno decía, oh my God, qué es eso? A ver, ¿dónde quedó la pasión? A ver, ¿dónde quedó la pasión? La pasión se perdió. Y entonces se volvió una vida rutinaria, se volvió una vida de pereza, se volvió una vida aburrida. Tengo que volverle a poner pasión a mi vida. Yo me levanto a las 5 de la mañana. Oiga, para uno levantarse a las 5 de la mañana a escribir. Uno sí tiene que estar, diría uno, loco. Y yo le hago una pregunta a María Melda y a usted, por levantarse a las 5 de la mañana, ¿a usted le pagan? No, señora, a mí nadie me paga. ¡No! Entonces, ¿para qué se levanta? Porque yo engaño al cerebro. Yo lo engaño y le digo que si yo me levanto a las 5 de la mañana, me van a dar 500 dólares. Y el cerebro reptiliano es muy interesado. Usted, míntele dinero, míntele que va a pasar rico, píntese de rojo, maquíllese y dígale, vea, venga. Vea cómo engañó el cerebro. Me encanta, me encanta porque eso son técnicas con las que uno se engaña y el cerebro se deja engañar. Y el cerebro, cuando ve que hay un interés de dinero y que hay una pasión, que hay algo que dice, uy, qué rico, me van a pagar. Entonces, me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a trabajar duro. Porque es que eso que voy a hacer se me hace agua la boca. Usted tiene que sentir que su boca se le derrite. Es como cuando hay un limón. Aquí hay un limón. Voy a traer un limón. Espera y verá que es que yo lo voy a hacer dar ganas. Ay, mira ese agua la boca. Espera un momentico a ver que es que esto es como por todos los ciegos. Mira. Ah, pero se acabó de pintar las uñas mariletas. No importa. Ya lo cogí. Mira. Usted tiene que engañar a su cerebro. Su cerebro actúa de una manera virtual. Está comprobado científicamente que usted, que su cerebro actúa de una manera virtual. Nosotros podemos crear mundos paralelos a la realidad que tenemos. Todo depende de la percepción. Entonces, ¿qué es una percepción? Es una forma de mirar las cosas. Por ejemplo, hoy tengo una percepción diferente de la vida. Hoy estoy diciendo trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Punto. Así de simple. Esa es una nueva percepción. Pero trabajar duro por algo que no amamos, eso se llama estrés. Las dos cosas, usted puede hacer lo mismo, pero si cambia su punto de vista, su percepción, usted va a generar en su cuerpo neurotransmisores distintos. Y si usted genera neurotransmisores distintos, usted, si está con estrés, genera una cosa que se llama cortisol, una cosa que quema las células, las envejece, las pone viejas y feas. O usted puede, con la pasión, como enamorarse, como decir, uy, qué emoción, me voy a enamorar de mi vida. ¿Sabe que me voy a enamorar de mi vida? Así me voy a seducir. Así, así, así me voy a enamorar de mi vida. Me voy a seducir. Que cuando yo me mire en el espejo, diga, María mamacita, qué linda. Qué belleza. Mire, vea, mire este limón. Cómo tiene la boca, Ana María. A mí se me hace agua la boca sin chupármelo. Ay, se me hace agua la boca. Díganme, ¿qué sienten ustedes cuando yo hago esto? A mí se me hace agua la boca. Yo le hago una pregunta. ¿Usted tiene limón ahí en su boca? No. Pero yo estoy estimulando al cerebro. Y a mí se me hace agua la boca. Y no tengo el limón en la boca. Está comprobado científicamente que yo puedo estimular a mi cerebro. Yo puedo estimularlo. Entonces, ¿es verdad que usted tiene un limón en la boca? No, no es verdad. Pero, si yo le muestro... Hola, ¿cómo estás? Aquí estimulando a mi cerebro. Miren esta cosa más rica, vean. Cuéntenme qué sintieron. Cuéntenme si a ustedes se les hizo agua la boca. Yo la tengo en agua. Ok. Entonces, está comprobado... Está comprobado científicamente que el cerebro recibe estímulos virtuales. Este fue un estímulo virtual. ¿Quién lo dijo? Lo dijo los neurocientíficos. Lo dijeron los neurocientíficos. Agua en la boca, exactamente. ¿Quién lo dijo? Lo dijeron neurocientíficos que lo comprobaron científicamente. Y dijeron, si usted hace un estímulo al cerebro, el cerebro se puede engañar, muchachas. Usted se pone la boca de rojo. Cambia la mirada. Ahora, ya me ensucié los dientes. Cambia la mirada y ya quedó sexy. Ya quedó sensual. Se me había olvidado ser sexy. Te pintan las uñas. Mira, hay estímulos. Te cambias. Vas a cambiar la actitud. Hoy, mi vida es divina, preciosa. Hoy voy a trabajar duro. Me voy a levantar a las 5 de la mañana. ¿Y por qué te vas a levantar a las 5 de la mañana? Porque me van a pagar 500 dólares. ¿En serio, María Emelida? Sí. Y me lo creo. Y fuera de eso. Me voy a tomar... ¡Ay, qué delicia! De vino con limón. Estoy engañando la mente, pero qué rico. Me voy a embriagar con lo que hago. ¡Ay, mira! Está borracha y todo. ¡Qué delicia! Se me hace agua la boca. Cuando se te hace agua la boca, es que lograste generar neurotransmisores. Cuando hay pasión, usted genera unos neurotransmisores que se llaman oxitocina. Genera unas endorfinas. Genera las mismas drogas que genera el alcohol. Espérenme un momentico. Yo voy y llevo esto que es que me estorba aquí. Espérenme. Y entonces, ¿entonces qué? Bien o no. Entonces, vamos a tener pasión. Vamos a trabajar duro por algo que amamos, muchachas. ¿Quieren lograr algo? Levántense temprano. ¿Quieren lograr algo? Levántense. Hagan un plan diario. Pónganle pasión. Amen eso que quieren. Amen eso que desean. Ustedes tienen un talento. Ana María, dime cuál es tu talento. Ana María, dime qué es lo que quieres hacer con tu vida. Dime a qué te quieres dedicar para ganar dinero. Vamos a hablar. A ver, a ver. ¿Con qué es que se emociona el cerebro? El limón es como un... Como dinero. Así, así, así. Pónganle, pónganle al... Ahorita hicimos un ejercicio y dijimos que si veíamos un limón exprimiéndolo, se nos hacía agua la boca. Y yo le voy a decir a Alicia. Alicia, te voy a dar 500 dólares por lo que tú más amas hacer. Escríbeme ahí qué es lo que más amas hacer. Ana María, te voy a dar 500 dólares por lo que tú más amas hacer. Voy a escribir yo también para que... Vamos trabajando. Vamos trabajando. Y... ¿Y qué día es hoy? Ok. Yosuri. Yosuri, tiene su nombre muy lindo. Eh... A ver. Vamos a ver. Hola, Sandra... Sandra Argueta. Yoni. Ok. Vamos a mirar. Hoy es el día número 29 del reto de 45 días. Muchachas, se me va a acabar el cuaderno. ¿Cómo está el día de hoy? En blanco. ¿Qué día es? Día número... 29. Del reto de 45 días con María Imelda. Eh... Pregunto. Muchachas, ¿cuál fue la pregunta que hice? Si me la pueden escribir, se me olvidó. Eh... ¿Cómo fue? Si yo te pagara... 500 dólares... Por lo que más amas hacer... ¡Llegó Luisa, bravo! ¿Qué harías? A ver. Muchachas, tenemos que empezarnos a apasionar. Tenemos que buscar qué es lo que nosotras amamos hacer... Para poder activar la pasión. Trabajar duro por algo que amas se llama pasión. Trabajar duro por algo que amas se llama pasión. ¡Pasión! ¡Pasión! ¡Ay, señor! No... Sí. ¡Oh, no! Pero porque me sale usted... No quiero que me salga usted... Ok. Pasión. Ok. Con labios rojos... Me volví apasionada. Ya me pinté las uñas. Voy a ver qué es lo que yo más amo hacer en este momento de mi vida. Voy a hacer una lista de lo que yo amo hacer. ¿Cómo me imagino yo dentro de 10 años y que sea mi estilo de vida? Estilo de vida. Escúcheme. Ese estilo de vida, rutina diaria, cuando me levante, ¿qué voy a hacer con pasión? ¿Qué voy a hacer con pasión? Te voy a pagar 500 dólares. Luisa, no tiene que trabajar para ganar dinero. Va a trabajar en lo que a usted le apasiona. Y yo por eso le voy a dar dinero a usted, Luisa. Usted no tiene que hacer lo que a usted no le gusta. Usted va a hacer lo que usted ama. Y yo le voy a pagar qué es lo que usted ama hacer. Y yo le voy a pagar por eso. Entonces yo... A ver, yo voy a escribir. Yo... ¿Pero dónde está? Ok. Yo... Yo... María Inédita. Cardona López. Deseo ser escritora. Yo deseo ser escritora. Y la escritora, ¿de qué temas? Porque hay muchos temas para escribir. Entonces usted tiene que colocar. Yo deseo ser... Crear un negocio de comidas. Pero comidas de qué, comida vegetariana, comida... ¿Qué comidas quiere? De hamburguesas, de taquitos, de... ¿Qué? Ah, no. Es que yo quiero crear un spa. ¿Pero qué tipo de spa? ¿Dónde van a ser uñas? ¿Dónde va a ser masajes? ¿Dónde va a ser para la cara? No, es que yo quiero crear un almacén. ¿Pero un almacén de qué? ¿Un almacén de zapatos? ¿Un almacén de ropa? Ah, no. Es que yo quiero ayudar en la salud a las personas. Sí, pero salud en qué. Ah, no. Pues es que yo quiero, por ejemplo, ayudar a las personas y que ellas tomen productos que son muy buenos para el rejuvenecimiento celular y que son a productos muy... Ok, entonces es definir, yo deseo tener una empresa de producción de eventos. Ok, ¿eventos de qué? ¿De qué eventos? Porque hay eventos, por ejemplo, para hacerme un evento a mí como escritora. Supongamos, Luisa, que yo quiero hacer un evento en Miami o quiero hacer un evento en Colombia o quiero hacer un evento en México o quiero hacer un evento en Nueva York. Entonces tu empresa me presta a mí todo para yo hacer el evento, inclusive la gente. Entonces si yo te digo, Luisa, necesito hacer un evento para el lanzamiento de este libro. Lo que quiero es 100 personas con un costo de 100 dólares, vale el evento y va incluido el libro, el autógrafo y una, digamos, un refrigerio, cualquier cosa de refrigerio. Eso iría ahí, escritora, yo quiero ser conferencista. El servicio es hacer el montaje, pero va incluido las personas o quién consigue las personas. Es importante que aclares todos esos detalles. Eso, ay, amasita, es importante que lo vayas colocando personal. El servicio es hacer el montaje. Ok, y las personas, la otra, tienen que contratar las personas. Ok, entonces, trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Entonces, hoy el día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas yo le voy a dedicar a eso que yo llamo pasión? Yo sería contratista y yo subcontrato los servicios con otra empresa. Ok, perfecto, listo. Carpa, sonido. Perfecto, exacto. Entonces, lo más importante es que hay que tener muy claro en qué es lo que vamos a trabajar. ¿Cuál es el enfoque? Por ejemplo, yo tengo el enfoque de hacer otro libro. Para este libro tengo que tener claro sobre qué lo quiero escribir, sobre desarrollo personal, sobre física cuántica, sobre neurociencia, sobre qué tema en específico. Tenemos que ser muy específicas en lo que nosotros queremos para después ponerle todo el enfoque. Ok, todo lo que hago para mi negocio, compasión, amor, entusiasmo, es cambiar hábitos de alimentación y estilo de vida, hacer un mundo más saludable. Ok, entonces. Entonces, ok, le hago un paquete completo de acuerdo a lo que quiera el cliente. Perfecto. Alicia, todo lo que hago para mi negocio, compasión, amor y entusiasmo, es cambiar hábitos alimenticios y estilo de vida para hacer un mundo más saludable. Entonces, Alicia, ¿cuál es el, digamos, en el caso Alicia, lo que quiere es vender un estilo de vida saludable? Si lo puedes escribir así, Alicia, lo que yo vendo es un estilo de vida saludable. Si usted quiere un estilo de vida saludable, con mucho gusto, Alicia le puede ayudar. Alicia vende estilos de vida saludables, alimentación saludable. No sé, Ana María, si tiene por ahí o este, ¿quién más está por aquí? Laura, ¿cuál es tu talento? Si yo te dijera, Laura, te voy a dar 500 dólares, ¿qué harías? Tenemos que empezar a trabajar el estímulo. Vamos a ver en qué nos apasionamos. ¿Qué es lo que te apasiona que te da dinero? Porque es que, muchachas, nosotras tenemos que enfocarnos también en el dinero. O sea, la vida es muy linda, divina, preciosa, pero una vida sin dinero, yo no le veo sentido. O sea, no hay. Ay, Marimelda, es que el amor es muy lindo. Sí, el amor es muy lindo, pero el cerebro tiene que sobrevivir. El cerebro trabaja con dinero. Lo que yo vendo es un estilo de vida saludable. Ok, perfecto. Me parece que es muy importante que se definan. Yo vendo libros. Yo vendo libros que cambian la mentalidad de las personas. Ok, yo vendo libros que cambian la mentalidad de las personas. Yo vendo, así lo tienen que colocar, muchachas. Yo vendo, yo vendo, Luisa, y el amor sin dinero no pelecha. Ah, sí, sí, no, 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 ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, Luisa, eso sí, ahí sí. Deme esos cinco, mi amor. El amor sin dinero no pelecha. Yo con un marido que no me da comida, con un marido que yo lo tengo que mantener, con un marido que no aporta nada, adiós, mi amor. Ahí sí se acabó el amor. Acabado el dinero, acabado el amor. Es una realidad. No nos podemos engañar. No nos engañemos. No nos digamos mentiras. Seamos frenteros. Mientras más frenteros, mejor. Mi propósito es ese. ¿Para qué queremos engañarnos? No ve que después entra en la rutina y si usted no ve dinero, no pasa nada. Un dinero con hambre, no, un cerebro en estado de supervivencia no presta neuronas. Métase eso en la cabeza. Un cerebro, un cerebro en estado de supervivencia no presta neuronas. No le diga que ame cuando él tiene hambre. No le diga que ame cuando él no ha pagado los servicios. No le diga que ame cuando él no tiene dónde dormir. No le diga que ame cuando él no tiene la más mínima calidad de vida. No le diga que ame cuando él no puede ni ir al baño porque no tiene papel higiénico para hacer popó, para limpiarse. No le diga que ame cuando él no se ha bañado. No le diga que ame cuando él no tiene las necesidades básicas. No le diga que ame cuando no tuvo una casa, un techo para ir a dormir. No le diga. ¿Pero cómo le vas a decir? Por eso es que nosotras estamos como embolatadas. Porque es que primero el amor. ¿Cuál primero el amor, mi amor? No, primero garantizo mi supervivencia. Y después de que yo garantizo mi supervivencia, entonces ya empezamos a hacerlo. Ok, vamos a ver a Ana María. Ana María, a mí me gusta inspirar a las personas y darles un amor, belleza, esperanza y alegría. Y también me gusta dibujar y diseño. Me he conectado en una idea de dinero. Entonces, vamos a cambiar el mensaje. Porque es que, mira Ana María, te lo voy a decir. Vamos a mirar. Si yo te digo, a mí me gusta inspirar a las personas, que es lo que yo estoy haciendo con ustedes. A mí me gusta inspirarlas a ustedes. Pero yo también quiero venderle los libros a ustedes. Yo estoy viendo dinero en la venta del libro. Entonces, cambie la frase. ¿Y yo qué vendo? ¿Qué vendo yo? A cambio de que yo te voy a pagar dinero. Tienes que ponerlo. Es como, yo vendo libros para cambiarle la mentalidad a las personas, para darle esperanza a las personas. ¿Tú qué vendes? ¿Tú qué vendes? Tienes que poner, yo vendo, yo vendo libros para reprogramar el ADN cuántico. Yo vendo libros para cambiarle la percepción a las personas, pero a cambio recibo dinero. Si yo no le pongo el dinero ahí, este cerebrito no se levanta a las 5 de la mañana ni loca. Ni loca. No me levanto. Porque yo me estoy visualizando que yo vendo 100 libros, 200 libros, 300 libros, 400 libros, que vendo mis cursos, que vendo mis conferencias para poder contratar a Luisa y que Luisa me haga la logística de todo el evento y poder contratar a Ana María para que Ana María me haga qué. ¿Entiendes, Ana María? ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Lógicamente, por eso le estoy diciendo, en el talento que yo amo, yo amo escribir, entonces ya voy también con el amor involucrado, porque resulta que la energía del dinero es la energía del amor, porque es lo que fluye. Esto es como, se acuerdan de la sangre, el agua es mi sangre, el dinero es la sangre que circula por mi cuerpo y supongamos que no existiera dinero. Pero quiero hacer un paréntesis aquí. A ver, a ver, yo me voy como, a ver María, me da, voy a ir más despacio. Yo necesito que todas empecemos a pensar qué vendemos, yo qué vendo. Que cuando me vean a mí digan, ella vende ollas, ella vende productos para una mejor salud, ella vende libros, ella vende eventos, ella vende, qué vende. Ok, tú sabes, tú sabes, tú ahora. Entonces, ya Luisa tiene un cliente en mí, porque entonces Luisa, como yo hago eventos, Luisa ya me va a decir, yo tengo un portafolio para venderte la logística de un evento. ¿Sí o no, Luisa? ¿Estamos bien o no? Listo. Entonces, trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Voy a empezar a enfocarme en amar lo que yo hago y voy a empezar a hacer y a pensar y a hacer lo que yo amo. ¿Qué ama María Imelda? Ama escribir. Cuando se dio cuenta a los 50 años, antes que era contadora, ¿qué tiene que ver una contadora con escribir? Nada, porque el contador no escribe, el contador solamente lleva cuentas. El contador trabaja con el lado racional, el escritor trabaja con el lado creativo. Lo puedo cambiar de parecer, sí, a la hora que yo quiera. Entonces, yo ya voy a programar mi futuro. Hoy estoy programando mi futuro. Me veo a los 60 años como una escritora conocida, reconocida y vendedora de libros ni la más titina. Escúcheme, vendedora de libros ni la más titina y a cambio de eso va a recibir dinero. Me encanta este tema. Yo he tenido muchas actividades en las que he tenido éxito y también fracasos. Por eso creo que es momento de enfocar bien la idea. Exactamente, Luisa. Es momento de enfocar bien la idea. Yo tengo que tener mucha claridad para que yo quiero escribir un libro. Yo lo quiero escribir para ganar dinero. Y yo amo ayudar a las personas, pero fíjense que primero está el dinero y luego está amo, las amo ayudar a las personas. Porque entonces si el cerebro reptiliano no ve dinero, olvídese mi amor que ahí no va nada. Ahí no va, ahí no vamos a quedar, nos vamos a frustrar, nos vamos a sentir mal. Ya la pasión se va acabando porque la pasión es reptiliana. ¿Entienden? ¿Entienden lo que es esto? La pasión es reptiliana. No reptiliana, sino rep, con P. Reptiliana. Es que me están escribiendo reptiliano y no así se... Si no se dice, nosotras somos mujeres educadas. Somos mujeres instruidas, leídas. Mujeres inteligentes. Mujeres interesadas. Mujeres que sabemos para dónde vamos y sabemos lo que queremos. Sí. Y vamos a cambiar la percepción. Vamos a cambiar la percepción. Exacto. Exacto. Somos mujeres que sabemos lo que queremos. Yo soy una mujer que sé lo que quiero. ¿Para dónde voy? Estoy bien parada, estoy bien plantada. Listo. ¿Qué más sigue? El dinero es el vehículo para cumplir los sueños. Exactamente, Luisa. Así se le habla al cerebro reptiliano. ¿Qué cerebro reptiliano me ha interesado? ¡Qué cosa! Pero usted, apréndalo. Así como ahorita le exprimió ese limón. Aquí estoy tomando limón. ¿A ustedes cómo se les hace agua a la boca? Así, que sientan, que sientan eso, que sientan el dinero, que sientan el triunfo, que sientan el éxito, que sientan... Ana María, una mujer con dinero tiene poder. Una mujer sin dinero, pobrecita, hace lo que... Bueno, qué pecado. Yo no sé si su marido la está viendo, mi amor, pero... Aquí entre nos. Venga, que su marido no escuche. Dígale que vaya para el baño. Una mujer con dinero tiene poder. Una mujer con dinero no se deja mangonear, no se deja mandar, no se deja influenciar. Ahora, una mujer con dinero, con un hombre con dinero, pueden vivir bueno. Pero una mujer que vive con dinero por el hombre se llama una prostituta, que se vende por dinero. ¡Ah! Maribel, da en serio. Ay, Maribel, usted lo dijo. Sí, ya lo dije. Ya lo dije, ya lo dije. ¿Y qué fue lo que dije? Ay, pues, Julia. Me van a matar. Hay muchas mujeres que viven con los hombres. ¿Sabe por qué? Porque, ¿quién mantiene mis hijos? ¿Quién cuida de mis hijos? Yo tengo que aguantámelo para que él me dé la comida. No, mi amor. Eso ya era del siglo pasado. Eso fue en el siglo pasado. Ahora las mujeres de hoy en día no tenemos por qué aguantarnos un hombre porque nos dé dinero. No, mi amor. No. Ahora, si usted es puta, cobre. Si usted es puta, cobre. Y es normal. Y eso no es malo. Es puta. Vende su cuerpo. Ay, Maribel, pero usted, ¿cómo está enseñando eso? Pues es que es normal. Eso es un trabajo. Esa es la profesión más vieja que ha habido en el mundo. Usted escoja. Pero no sea, ni se venda. No, 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 no. Usted está con su esposo porque usted lo ama. Es diferente ser prostituta a adultera. Exactamente. Una cosa. Si es prostituta y usted cobra 100 dólares, eso me parece un trabajo normal. Yo no estoy criticando a nadie. Normal. Trabaja, vende su cuerpo. ¿Y usted qué hace? Yo vendo mi cuerpo. Soy prostituta. Normal. ¿Y cuál es el problema? Pero no, no, yo no, no, yo estoy con usted por amor. Por amor. ¿Usted está segura? ¿O porque no tiene usted para mantener a sus hijos? Que es diferente. Que es diferente. Estoy dando duro. No sé. Pero a veces somos muy falsas. A veces somos mentirosas. Nosotras mismas nos mentimos. Es que yo estoy con ese hombre porque lo amo. No, es que yo estoy con ese hombre porque no tengo nada más que hacer y él me mantiene. En serio. Sí. Es diferente. Entonces, de una vez, ok, me voy de prostituta y voy y cobro. ¿Y si es una prostituta feliz? ¿Está feliz? Porque ya sabe que trabaja para eso. Pero no se dice mentiras. Entonces, empecemos a tener claridad de lo que nosotros realmente queremos. Mire, una mujer con dinero, una mujer con dinero, para mí es lo mejor que le puede pasar al universo. Porque una mujer con dinero tiene personalidad. Porque una mujer con dinero tiene capacidad. Y una mujer con dinero también tiene mucha capacidad de amar. Y una mujer con dinero tiene claridad de lo que ella quiere. Y una mujer con dinero no se vende ni se compra. Entonces, una mujer con dinero es una joya. Es una joya. Yo hago mi negocio con amor, pasión y entusiasmo para ganar dinero y cambiar los hábitos. Yo hago mi negocio para ganar dinero. ¿Por qué no lo pone mejor Alicia? Alicia, ¿por qué le da tanto miedo decir que usted hace el negocio por dinero? ¿Por qué les da miedo? No le dé miedo. Ponga, yo hago mi negocio por dinero, con amor y pasión. Porque es que el cerebro es así. Póngale primero el dinero. No le dé miedo. No le dé miedo. No le dé miedo. Yo vendo. ¿Qué es? ¿Para qué se monta una empresa, muchachas? ¿Para qué se monta una empresa? Y si no, montaríamos entonces una empresa de beneficencia. La beneficencia es una cosa. La beneficencia no vende productos. Eso. Yo hago mi negocio por dinero, con amor y pasión, para ganar dinero. ¿Para qué se realiza una empresa, Luisa? ¿O ustedes conocen alguna empresa que sea por beneficencia? No. Se llama diferente. Una cosa es una empresa que factura dinero y otra cosa muy distinta es una beneficencia. Entonces, si yo les voy a enseñar a montar una beneficencia, entonces vamos a hablar en otros conceptos. ¿Ustedes qué quieren? ¿Montar una empresa o montar una beneficencia? ¿Cuál de las dos quieren? Mucho amor divino, precioso. No tenemos papel higiénico. No tenemos para pagar la renta. No tenemos para nada. Y nos van a, y llaman a pagar los servicios. Y yo aquí hablando y, 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 y miren que tengo que pagar el, 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 el celular. Ya llegó la factura a 322 dólares para agosto 26. ¿Ustedes creerían que el cerebro me va a prestar neuronas a mí? Si yo no tuviera 322 dólares para pagar el celular. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que el, que el cerebro me prestara neuronas si yo no tuviera 217 dólares para pagar la electricidad? ¿Para pagar la luz? ¿Para pagar el gas? ¿Ustedes creen que el cerebro me iba a prestar neuronas si yo no tuviera para pagar 273 dólares por el, por el, por el plan de pagos que hice de la bancarrota que yo hice? ¿Ustedes creen que el cerebro me prestaría neuronas para yo hablar todos los días a las 11 y 11 una hora y levantarme a las 3 de la mañana a las 5 de la mañana a escribir por amor y pasión? No me lo, no, ese cuento no me lo metan, ese cuento no me lo metan, no me lo metan que no es así. Yo lo hago porque yo estoy viendo que ahí hay un, una forma de hacer dinero. Entonces ahí sí le pongo este coso y le digo, ok, listo, hágale. Y me la creo, y me la creo, listo, hágale. Levántese a las 5 de la mañana, hágalo, 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 que esto le va a dar dinero. Y usted se lo tiene que creer, porque si usted no se lo cree, tampoco va. Hasta ahí les queda claro. Es que, es que, es que, es que me ha costado mucho llegar aquí. Me ha costado mucho, me ha costado demasiado. Y yo he buscado cómo engañar al cerebro, cómo lo engaño. Mire, al cerebro no se engaña sino con money. Con money, con money. Marimeida, así es, así es. Sí, me quedó claro. Listo, Alicia. Después le ponemos amor, pasión. Pero es que la pasión, trabajar duro por algo que amamos se llama pasión. Yo trabajo duro por algo que amo, que se llama dinero. Porque con el dinero puedo pagar las cuentas. Con el dinero pago esto. Y si no, porque yo me fui a bancarrota. Y si yo no le pago al banco, me quitan la casa. Y si yo no le pago al banco, me apagan la luz. Y si yo no le pago al banco, si yo no le pago a esto, me cancelan el celular. Y si yo no le pago, y si yo no pago esto, me vuelven y me ponen en bancarrota y me quitan las casas. Y si yo no pago esto, me apagan la luz. Me apagan el gas. Entonces, un cerebro en sobrevivencia. Estamos hablando del cerebro reptiliano. Ya no estamos hablando del cerebro... No, no, no. Estamos hablando ya del interesado. ¿Y dónde está el cerebro reptiliano? Está de aquí para abajo. Ya el corazón ya se fue para otro lado. Estamos hablando de la pasión. Del que te hace parar. Del que se lo hace parar. Eh, perdón. Del que se te hace parar. Perdón. Del que... Se me... Claro. Es el que se lo hace parar, mi amor. Ya después fundación, cuando ya Maluma tiene mucho dinero, cuando ya Shakira tiene mucho dinero, cuando ya todos tienen mucho dinero, entonces ya hacen la fundación porque es una forma de ayudar a los demás y de no pagar impuestos porque cuando usted hace una fundación, entonces ya no tenemos mucho dinero y tenemos ya para ayudar a los demás. Ahí es donde se hacen las fundaciones. Que eso es lo que hacen los cantantes famosos. Cuando ya tienen mucho dinero, ya hacen su fundación para ayudar a los demás. Pero mientras tanto... Ok, exactamente Ana María. Es muy importante que nosotras tengamos en cuenta que estamos teniendo en cuenta lo que amamos. Yo amo escribir. Yo amo escribir. Y yo, de eso que yo amo, voy a hacer un negocio. De eso que yo amo, voy a hacer una empresa. De eso que yo amo. Porque antes yo no pensaba así. Yo, lo mismo que Ana María, yo trabajaba por dinero, pero no me gustaba. Y yo entonces me di cuenta que no es así. Tiene que ser buscar desde tu talento. Eso es lo que necesitamos. Hablando de eso, tengo que hacer el pago de esto hoy. Bueno. Cierro acá. ¿Cómo les pareció el tema de hoy? ¿Qué aprendieron? Es que yo me he encontrado, muchachas, con este problema que la mayoría de nosotras lo tenemos. Y es que, por ejemplo, hay personas, mientras tanto, a luchar con la estabilidad financiera, con gusto, con lo que me apasiona. Yo lo que he notado es que hay mucha gente que tiene un talento, pero no quieren cobrar porque es que nos están vendiendo que primero hay que amar las cosas para después ganar dinero. Ay, yo no sé, es como un enredo. A ver cómo les digo yo. A ver, 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 si me lo entienden. ¿Qué? 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 Por isso? Yo estoy encontrando la forma de apasionarme. Entonces, vamos a cerrar aquí. Cuéntenme qué aprendieron. Yo qué aprendí. Voy a decirles lo que aprendí porque no estoy escribiendo. ¡Ja, ja, ja! Yo aprendí que el dinero me apasiona. Porque si no fuera, porque yo me veo vendiendo mis libros, haciendo mis conferencias y con un salón lleno de gente y que me paguen, yo no estaría aquí muchachas. O sea, les estaría diciendo mentiras y no es así. Yo me estoy imaginando haciendo un evento, pero vendiendo los libros. Sí señora. Ahora, cuando yo ya tengo mucho dinero, entonces ahí sí hago la corporación. Ahí sí yo ya hago la corporación. Entonces, ¿cuál es la llama que enciende? La llama que enciende esto. Esta es la llama que enciende el fuego. Trabaja duro por algo que amamos, se llama pasión. Ahora, usted lo está haciendo en este momento. Puede ser que no. Puede ser que no. Puede ser que nos toca trabajar duro por algo que no amamos para poder llegar a hacer esto que estamos haciendo. Y puede ser que este sea un sueño. Pero entonces ya sabemos cómo estimulamos al cerebro y le vamos a estimular el cerebro diciéndole que va a haber money. Y entonces le vamos a dedicar trabajo duro con la intención de que eso en el futuro nos va a dar dinero. Esta es una forma de nosotros engañar al cerebro. Está comprobado científicamente que el cerebro se puede engañar y nosotros lo podemos hacer de una manera consciente. Y si no, pregunte por qué yo me levanté a las 5 de la mañana a escribir. ¿Que estoy viendo un futuro en escribir? Claro que lo estoy viendo. Claro que yo lo estoy viendo. Claro que yo me lo creo. Claro que sí. ¿Que esto se va a vender? Claro que esto se vende. De hecho vivo y vendo libros. De hecho yo lo hago. Entonces claro que sucede. Tiene que suceder. Al principio mi primer libro lo saqué es que por 99 centavos. O sea, pero yo no tenía idea de esto que estoy hablando. Entonces mañana nos vemos. Se me fue, se me pasó. Katerin, hola, ¿cómo estás? Mañana nos vemos. Cuéntenme qué aprendieron. Esto fue lo que yo aprendí hoy en el día 29. Me apasiona, amo el dinero. Me apasiona, amo el dinero. El dinero es energía. El dinero es la sangre que circula por mi cuerpo. Es la sangre que circula por mi cuerpo. De este tema vamos a hablar mucho porque la pasión tiene que ver con el dinero. La pasión tiene que ver con el dinero. Día 28 o día 29. Luisa, no me acuerdo. Ana María, ¿qué día es hoy? Yo tengo día 28. El día 28 fue el día de ayer, Luisa. Pero no sé. Ana María, ¿qué día es hoy? Es que Ana María es la que sabe. A ver, no me acuerdo. Me apasiono, amo el dinero. El dinero es energía. Exactamente. Me apasiona el dinero. Bueno, la verdad es que no sé entonces qué día es hoy. Ayer fue el día 28. A ver, la pasión. Día 28. Hoy es el día 29, Luisa. Bueno, mis muñecas hermosas. Me apasiona, amo el dinero. El dinero es energía. Alicia, ¿usted qué hace? Mira, yo vendo productos para una mejor salud. No le dé pena. Yo vendo productos para una mejor salud. ¿Usted qué hace, Marimeida? Yo vendo ropa colombiana. ¿Usted qué hace, Marimeida? Yo vendo perfumes. ¿Usted qué hace, Adriana de las cartas? Yo vendo, leo las cartas, pero tengo vendo. I love you. Bueno, nos vemos mañana. Chao.